El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado 11 de enero la entrega de despachos a 201 nuevos tenientes de la Guardia Civil en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, Madrid. Al acto asistieron el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, entre otras autoridades civiles y militares. El acto finalizó con el homenaje a los caídos y el himno de la Guardia Civil. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil